Hola, bienvenida. Gracias, soy Gumusa Doglu. La estábamos esperando. Perdí mi cita, pero ya la avisé al doctor Ahmed. Me dijo que viniera cuando pudiera. Lo sé, ahora está con un paciente, pero está a punto de salir. Y su próxima cita es en una hora. Lo podrá ver muy pronto, pero esperemos a que el paciente salga. Por supuesto, muchas gracias. No le temas al cáncer de mamá, solo teme descubrirlo tarde. ¡Ah, por supuesto que quiero cuidar a mi nieto! La abuela adora cuidar a este bebito. ¡Ah, mi amor, mi amor! ¡Oh, y le está saliendo su primer diente de leche! No es el primero, el sexto ya está en camino. Un poco de gel le calma el dolor. Antes no existía tanto calmante, hija. No creo que sea necesario ponérselo, pero la ciencia avanzó muchísimo. Sí, así es. ¿Te quedarás con la abuela esta noche? ¿Jugarás con tus primos también? Mamá, me preguntaba si es posible que envíes al chofer a recoger a Dafne. Porque puede quedarse, ¿no es así? ¿Está pasando algo malo entre ustedes? No, claro que no. Simplemente quiero cenar sola con Onur esta noche. ¡Ay, hija! ¿Por qué no lo mencionaste desde un principio? Me encanta tener a Dafne aquí. A veces estar solas es tan agradable. No debería meterme en tus problemas, pero no debes permitir que el amor se enfríe, mi amor.